¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. Quiero comenzar haciéndole a usted una pregunta. ¿Sabe lo que está comprando y lo que está comiendo? ¿Sabe cuál es el contenido, los ingredientes, por ejemplo, la cantidad de cada cosa con la que fue hecho ese producto? La importancia de saber qué estamos introduciendo en nuestro organismo y cuál es su origen es evidente. Miren, sin la suficiente información no podemos hacer una buena elección, elegir bien. Necesitamos disponer de datos que sean claros, precisos y que sean sobre todo reales, verdaderos. Sobre los ingredientes, las características y las propiedades de aquello que estamos comiendo. Pero no solo eso. Hace falta además leer bien las etiquetas. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues porque de ello depende no solo la salud de nosotros, sino también la del bolsillo, ya que hay en el mercado productos más caros que se achacan propiedades saludables, pero que en realidad, en algunos casos, no lo son tanto. Bueno, pues, ¿qué debemos tener en cuenta de las etiquetas y cómo estas influyen en nuestra salud? Los invito para que participen ya de nuestro programa. Van a aparecer inmediatamente nuestros números telefónicos y así los invito a que veamos hoy en directo. ¿Por qué algunos productos, específicamente los alimentos, son etiquetados? ¿Cuál es la importancia de esas etiquetas que traen? Esto nos dijo la gente y así vamos a comenzar a poner este tema en contexto. Porque dependiendo del producto, se pueden tener diferentes especificaciones. Más digamos en el ámbito alimenticio, la gente puede manejar diferentes dietas o tener diferentes enfermedades o necesidades. Es necesario revisarlo para saber cómo adecuar su vivienda en su cotidianidad. En los alimentos y en otros productos se puede decidir por qué éstas nos ayudan a conocer mejor de la marca y del producto. Por saber el valor nutricional, las calorías, las grasas que consumimos a diario, los productos artificiales que trae cada producto. Creo que nosotros, los colombianos, no miramos el contenido ni lo que nos estamos consumiendo. Muchas veces ni miramos la fecha de vencimiento ni cuánto tiempo lleva refrigerado o conservado el alimento. Creo que es importante conocer los componentes, los ingredientes y el estado de lo que vamos a consumir. Porque es algo que nos comemos y tenemos que saber si de verdad es nutritivo o bueno para nuestro alimento. Es importante revisarlas porque nosotros tenemos el deber de cerciorarnos la fecha de vencimiento y también los productos o qué ingredientes contienen estos productos que vamos a ingerir. Si son nocivos, ahora está muy de moda el tema del gluten, entonces hay personas que tienen restricción de comer eso. Entonces, yo considero que por eso es importante revisar qué ingredientes o las envolturas de los productos. Básicamente, creo lo más importante es por la fecha que trae este producto, la fecha de vencimiento y a su vez su fecha de preparación. Ya si se buscan también otros intereses como grasas y demás, también considero es importante. ¿Por qué ese producto puede estar vencido y puede llegar a causar daños en la salud? Pues más que todo se trata del tema de salud, ¿sí? Pues es importante mirarlos antes, pues verificar la calidad del producto, que esté en buen estado, que no tenga fecha de vencimiento aún ya caducada. Y pues es muy importante para la salud integral de cada uno. Seis de la tarde, 36 minutos. Gracias por acompañarnos hoy aquí en directo de Canal Capital. Los invito de una vez para que participen de nuestro programa y hagan parte de esta conversación que vamos a tener con nuestra invitada. Ahí está apareciendo ya nuestra línea telefónica 457-8300 y marca en extensión 5215 y también terminada en 26, 5226. Para que, bueno, nos den su opinión sobre nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar de los etiquetados que tienen los productos, principalmente los productos alimenticios, eso que nosotros compramos en el supermercado, esa etiqueta que deben tener los productos. Vamos a hablar de esto, la importancia que tienen para nuestra salud, ¿verdad? Cómo incluyen esa información, el contenido de lo que estamos comiendo en nuestra salud. Y para conversar sobre este tema está hoy conmigo Gina Morales. Ella es nutricionista, dietista, es especialista en ciencia y tecnología de alimentos de la Universidad Nacional y pertenece además al grupo de nutrición del Instituto Nacional de Salud. Gina, gracias por acompañarnos hoy en directo. Muchas gracias, la invitación. Bueno, Gina, es importante, digamos, aprender cómo descifrar estos datos nutricionales, ¿verdad? Esta información que tienen cada uno de los alimentos. No solo, digamos, no solo es necesario para las personas que están haciendo dieta, que han comenzado una dieta o para las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Yo digo que todos tenemos el derecho de saber qué tiene cada producto que estamos tomando de supermercado, qué contienen, qué cantidad, me hace daño, no me hace daño. Y así ya yo con mayor libertad poder tomar la decisión si lo compro o no lo compro. ¿Qué información? Te comienzo preguntando esto. ¿Qué información es la que deben tener estas etiquetas de los productos? ¿Qué deben decir? Bueno, empezando, lo primero que debemos saber es que el tema del etiquetado rotulado nutricional está basado en una normatividad que es del Ministerio de Salud y Protección Social. En este caso estaríamos hablando de la 5109 del 2005, que nos habla sobre el etiquetado de manera general. El otro es la resolución 0333 del 2011, que es sobre rotulado o etiquetado nutricional. Existen diferencias entre las dos, debido a que si hablamos de rotulado general, principalmente nos tenemos que mirar algunos puntos. Como ya lo habían dicho algunas de las personas que se entrevistaron, primero el nombre del producto debe ser lo suficientemente claro que la gente no se confunda de qué es el alimento. Por ejemplo, si es una leche, si es un yogur, si es un pan, que claramente diga el nombre de este alimento. El otro es, la gente mira mucho, es la fecha de vencimiento del producto. Algunos alimentos tipo, por ejemplo, la sal, la panela, el vinagre, no tienen fecha de vencimiento, sino que maneja, es un número de lote. El número de lote es como, por decir, es una serie de números donde nos dicen cómo ellos identifican cuándo se preparó o se produjo ese alimento. A diferencia de la mayoría de los alimentos, llevan fecha de vencimiento, es decir, hasta cuándo, según el fabricante, se puede consumir ese producto. ¿Esto es el caso de etiquetado? Sí, general. Etiquetado, rotulado, general. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el etiquetado nutricional y el general principalmente son para alimentos que son envasados o alimentos que son empacados. No solamente es lo que está, digamos, en un envase de vidrio o en un envase de plástico, sino que posiblemente esté envuelto o que esté embalado, es decir, en una caja y en esa caja vayan diferentes, ese mismo alimento, pero digamos que en presentaciones más pequeñas. Lo otro es que el etiquetado debe estar, el rotulado debe ser en español. Para los etiquetados también aplica los alimentos importados, no solo los nacionales, pero si es un alimento importado que viene en inglés, según nuestra normatividad, deben, digamos, traducirlo al español y deben de presentarlo de acuerdo a las resoluciones que nosotros tenemos establecidas en el país, no como viene en Chile o como viene, no sé, en Vietnam o en otro país. Como lo dice la ley colombiana. Sí, exacto, porque ellos están pagando, digamos, la parte arancelaria y están como nacionalizando el producto. Entonces, por lo tanto, al entrar al país de forma legal, por eso estamos hablando en este término, tiene que estar en España. Muy bien, hoy estamos hablando de etiquetado de alimentos, ¿cuál es la verdad de lo que estamos comiendo? Me voy inmediatamente a la línea telefónica porque ya tenemos llamada. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, te escuchamos. Bueno, pues, los etiquetados, por lo general, la gente no sabe mucho leerlos, no hemos recibido como una educación acerca de qué estamos consumiendo. Lo que una amiga me informó a mí, que ella conoce, ella me dijo, mire, entre más nombres sean raros, o sea, que sean como difíciles de pronunciar, eso es como que trate de evitarlos lo más posible. Si tiene glutamato monosódico, el famoso glutamato monosódico, tampoco. Lo mejor es si usted puede alimentarse de comida lo más fresca, lo más sana y lo más fresca posible, sí. O sea, uno tiene como que en su mente de que un pan que uno lo deja al aire libre un mes, dos meses, tres meses y como que no vea que le sale moho, uno como que cree que es bueno, pero es preferible para el organismo humano cosas que sean como, que no tengan todos esos preservativos, colorantes artificiales, todas esas cosas no son como muy buenas para el organismo. Esa es mi opinión. Muy bien, Jorge, gracias. Gracias por comunicarte con nosotros aquí en directo de Canal Capital. Gina, no sé si quieres agregar algo a lo que el señor Jorge decía. Bueno, lo que pasa es que, como dice el señor, algunas de las cosas que él mencionó, por ejemplo, el glutamato monosódico, no es que sea un nombre raro, sino que posiblemente es un poco, digamos, complicado si interpretarlo. Claro, pero ese es un ingrediente que generalmente se utiliza, es como un conservante de los alimentos, porque no es lo mismo un producto, por supuesto, envasado, empacado a un producto natural. Claro. Digamos que el tiempo de conservación, que es una de las cosas que diferencia uno del otro, varía. Por ejemplo, Gina, en el caso de la fruta, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que las frutas, si son... Por ejemplo, la cajita de manzanas o de peras, no tiene etiqueta, ¿no? Porque generalmente la mayoría de los productos que son naturales, que no tengan ningún proceso tecnológico, no necesariamente deben de llevar etiqueta. En este caso, una etiqueta ya sea nutricional o general, porque uno sabe que el tiempo de duración de ese producto es limitado. Es muy diferente a los que ya vienen empacados, que se esperaría que el tiempo de duración es un poco más prolongado, pero para que sea prolongado, por supuesto, algunos tienen que la adicionan algunos aditivos, como el glutamato monosódico, o algunos espesantes, algunas otras sustancias que... ¿Para conservarles? Sí, para conservarlos mucho más tiempo. Bien, vamos a ver qué está preguntando la gente hasta ahora, porque la gente siempre tiene inquietudes, así que quiero saber qué se está preguntando, bueno, los ciudadanos en la calle sobre nuestro tema de hoy. ¿Cómo entender una tabla nutricional de algún producto correctamente? Bueno, yo creo que ese es el tema. Vemos la etiqueta, porque además hay una cosa acá, Gina, y es que uno, que no tenemos la cultura de leer la etiqueta, ¿cierto? Nosotros, digamos que son otras cosas las que nos mueven a comprar un producto, un alimento, que propiamente la tabla nutricional, son muy pocas las personas que lo hacen. Entonces, uno, no tenemos la cultura de voltear el producto y decir, si que contiene esto, voy a ver, ah, si esto tiene mucho azúcar, no lo compro. Y lo otro, el tema es cómo descifrar lo que dice ahí, porque muchas veces, es decir, a veces nosotros pensamos eso, lo entienden solo los nutricionistas y es muy difícil de entender y de descifrar. Entonces, ¿por dónde debemos empezar, Gina? Si quieres, vamos poniendo una etiqueta, una etiqueta que tenemos acá, y nos vas explicando sobre esta imagen, que así creo que lo vamos a hacer un poquito más, un poco más fácil. Esta es una etiqueta, el etiquetado de un pan, de una bolsa de pan, de pan tajado. Sí, que es esa que tenemos ahí. Entonces, por ejemplo, ahí por dónde arranca uno a entender cuál es el contenido, lo que es verdaderamente una etiqueta, el etiquetado de un producto, en este caso el pan. Bueno, en este caso estamos mostrando la información nutricional, pues como por la parte educativa, hay diferentes tipos de etiquetado nutricional, pero más en el sentido de presentación. Por ejemplo, esta es la más común, que es la que se denomina vertical, y generalmente son para empaques o embalajes que son de tamaño más o menos grande, o medianos, porque como tú ves, siempre tiene bastante información. Hay otras que son un poco más pequeñas, que uno las ve que está como en forma lateral, y vienen todos los ingredientes no separados uno por uno, sino como separados por comas. Es para, digamos, envases o empaques mucho más pequeños, y existen otros, pero todos tienen la misma información. Lo primero es el nombre, que diga información nutricional, algunos la llaman tabla nutricional o tabla nutrimental, después le sigue la cantidad por porción, que hay que establecer unas diferencias. Si el empaque es individual, la cantidad por porción es una. Pero, por ejemplo, el del pan. No sabe que el pan tiene varias unidades, ya sean tajadas, redondas, o diferentes formas. Pero, por ejemplo, Gina, aquí viene esta tabla, que es una información nutricional, como lo vemos allí, que explica efectivamente, ¿no?, las calorías, la grasa, el gas y eso, pero los ingredientes no están. Lo que pasa es que confundimos. La lista de ingredientes hace parte del etiquetado general de un producto. Ok. En la tabla, la información nutricional hace parte de la resolución 0333, que solamente aparece lo que es la tabla nutricional, algunas propiedades de salud del producto, de los empaques, y otras propiedades de los nutrientes. La lista de ingredientes hace parte del rotulado general. Y hay que saber también leer la lista de los ingredientes. ¿Qué pasa? La lista de los ingredientes viene de mayor a menor, es decir, el nutriente, el alimento de mayor cantidad que hace parte de ese producto al de menor cantidad. Entonces, supongamos que es un yogur. Si es un yogur, el principal ingrediente del yogur es leche. Sí, y aquí tenemos precisamente la tabla nutricional del yogur, si lo podemos poner, porque estamos hablando de esto. ¿No tenemos la lista de ingredientes del yogur? Sí. O la de... O miremos la del pan. Sí, pero tenemos la del yogur, la nutricional. La nutricional, ¿cierto? Que sería esta. Sí, lo que pasa es que la nutricional del yogur no aparece en forma descendente, o sea, de mayor a menor ingrediente, sino que hablamos es de nutrientes. Entonces, los ingredientes, por ejemplo, si nos podemos, no sé si podemos mostrar la de la lista de ingredientes del pan. Tenemos la lista de ingredientes del pan, producción. Ay, madre, porque la veo aquí. Bueno, tenemos la... Tenemos otro ejemplo, otro ejemplo, doctora, y es el tema de las galletas, ¿no? Bueno, un importan pan, una galleta. Vamos a hacerlo con este ejemplo de las galletas, que ahí ya lo vamos a poner, porque aquí lo tenemos, ¿sí? La galleta. Sí. La mayoría de las galletas son o de harina de trigo o de algún cereal, que puede ser de maíz, no sé, de centeno. Entonces, en el caso, como esta es de trigo, el principal ingrediente es harina de trigo y como es integral, entonces, hay que especificar si es integral. Si no es integral, no aparece el integral, sino solamente harina de trigo. Porque está entre paréntesis lo que es niacina, tiamina, riboflavina, porque la harina de trigo, por una normatización, una reglamentación en Colombia, la harina de trigo en Colombia es fortificada. Es decir, es adicionada con algunos micronutrientes que en este caso son vitaminas, como niacina, tiamina, riboflavina, fumarato, etc. Hay una cosa que sucediese, esa duda que tiene la gente precisamente de lo que está comiendo porque a veces no, digamos, porque no encuentra eso, por lo que decíamos, porque no sabemos hacer la lectura de lo que son los ingredientes y esto. Porque sentimos, a veces nos sentimos engañados, sentimos que la etiqueta no nos dice la verdad y muchos expertos, incluso en el tema que han visto los etiquetados aquí en nuestro país, cuestionan un poco también el tema de que no, aquí en Sur y en otros países de Latinoamérica, que no se dice totalmente la verdad y que se utilizan además estos términos de integrales, de choconocequé y de todo ese tipo de cosas. En este caso de la galleta, por ejemplo, dicen que esta es una galleta que es hecha con yogur y cereal, esta galleta. Entonces, se dice, por ejemplo, que en el caso que es imposible meterle yogur o este ingrediente de yogur a la galleta porque obviamente es un contenido que es líquido y acá leyendo dice yogur griego en polvo. Entonces, no sé usted, doctora, ¿cómo analiza esto? El hecho de que tenga yogur y además que por lo que veo en una poquísima, poquísima cantidad, casi nada. Es que a eso es a lo que me refería. La lista de ingredientes siempre va de lo que tiene mayor cantidad a lo que tiene menos y acá el yogur griego en polvo está casi que a la mitad. A lo que tiene menor cantidad. Sí. Entonces, eso quiere decir que aunque no especifican el gramaje porque no están en la obligación de decirlo, eso quiere decir que el yogur griego en polvo o la leche en polvo o el azúcar que aparece ahí son lo que está en menor proporción dentro del producto que ellos ofrecen. Pero venden las galletas de yogur que tiene realmente de yogur casi cero. A eso me refiero. Bueno, para poder saber generalmente las normas en cuanto a la producción de alimentos sobre todo en etiquetados se basa en la fe del productor del industrial. Si de pronto surge alguna queja, alguna duda, entonces en este caso pues el ente de control. Y a eso voy Gina. ¿Quién controla esto? ¿Quién garantiza que estos controles se hagan, que se vigile, que estas empresas productoras de alimentos cumplan con este etiquetado y que ese etiquetado realmente cumpla con lo que, cómo fue hecho el producto? Fue hecho así, así y asado, pero realmente fue así, esto es lo que contiene. Pues en Colombia el control lo realiza el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos sin Vima. Ellos son los que realizan digamos este tipo de actividades, son los únicos que están actualizados. ¿Y la única autoridad aquí en Colombia? Sí, que pueden hacer eso. Ok. Y generalmente ellos lo realizan a través de visitas que hacen pues a las diferentes industrias, ya sea por rutina diaria que les corresponde o a través de alguna queja o denuncia que haga algún ciudadano. Bien, vamos con otra pregunta a ver qué sigue encuestionándose la gente en la calle. ¿Cómo sé si un producto no se le ha cambiado la fecha después de vencimiento? Ya que uno va y uno mira y siempre está pues al día la fecha, entonces ¿qué entidad por ejemplo puede mirar de que este producto de verdad está al día y no se ha vencido y le han cambiado la fecha? Yo creo que eso es uno de los temores que uno siempre tiene cuando va a comprar algo. La fecha está como muy encima y ¿será que se la han cambiado? ¿Será que cómo hacemos para saber eso? Digamos que a pesar de que hay un interregulador de todas maneras la gente debe realizar autocontrol. Las fechas de vencimiento deben estar impresas en forma elegible dentro del empaque. No pueden estar pegadas o adheridas con un papelito no, tienen que estar impresas. Si usted va con letra elegible que se vea claramente y no necesariamente tiene que estar al frente pero sí puede estar arriba, abajo, a un lado porque para eso el empaque o el envase tiene varias caras. Y en algunas si uno no la logra ver algunas veces en algunos envases o empaques uno logra ver que dice revisar la fecha de vencimiento del producto en la parte en la base del producto o si es un embalaje entonces si por ejemplo si son latas de cualquier alimento a pesar de que vengan un embalaje general por el tamaño si es un tamaño que es común de las latas por decir no sé de una lata de galleta o una lata de atún individualmente a cada una le deben de poner fecha de vencimiento porque son lo suficientemente grandes y además la fecha de vencimiento no ocupa un gran espacio Bueno de ese tema de autocontrol es decir hay una autoridad que debe controlar eso que debe garantizar que darnos la seguridad nosotros como consumidores de que eso que estamos comiendo es decir está dentro de las normas y dentro de la ley pero también otra parte nosotros debemos aprender también a saber como decías tú a saber leer a saber hacer un autocontrol y una autovigilancia de estos productos quiero que nos los expliques digamos más en profundidad un poco más adelante saludo a Ramiro en el lastre Galván que nos está viendo hasta ahora a través de nuestra señal en vivo en Facebook Live él dice saludos a Canal Capital creo que hay que tener máximo cuidado sobre todo con los alimentos importados Víctor Zapata ¿cuál debería ser el nivel de sodio máximo en un producto para que no afecte la salud doctora? bueno lo de los importados pues ya lo habíamos establecido si uno va a comprar un producto importado que no tiene fecha de vencimiento o así sea un producto nacional y no lo encuentra ni por ningún lado pues por salud uno no debe comprarlo así le guste mucho entonces le toca buscar otra opción o reemplazarla por otro alimento o de pronto algo que sea no envasado sino pronto un producto natural en cuanto al sodio la cantidad para que no nos haga daño lo que pasa es que aquí solamente estábamos hablando de los productos envasados o empacados nuestra alimentación no solo no es 100% consumo de productos envasados nosotros consumimos se esperaría en la mayor proporción de otros alimentos que no son empacados sino naturales no sé por ejemplo la fruta las verduras los pescados las carnes los huevos etcétera entonces en un envase en un enrotulado es imposible establecer cuál es la cantidad mínima o máxima ellos lo que hacen es declarar cuando yo cuando yo cuando hablamos de declarar es decir que aparezca en el rotulado en este caso del rotulado nutricional la cantidad de sodio que aporta ese alimento lo que pasa es que en Colombia también hay establecido no solamente en Colombia a nivel mundial hay establecido por cada país teniendo en cuenta digamos nuestras costumbres nuestros hábitos el estado nutricional de las personas cuánta es la cantidad mínima de que se requiere de una persona por ejemplo en Colombia está el sodio entre 2400 2600 miligramos diario de este nutriente muy bien muy bien Gina más adelante quiero que profundicemos en varios temas uno de ellos la regulación sobre las etiquetas que acompañan nuestros productos qué dice la ley qué dicen las normas qué dicen las resoluciones sobre este tema y se están cumpliendo hoy estamos hablando de las etiquetas de los alimentos y estamos dándoles a ustedes televidentes una guía para poder entender realmente lo que estamos comiendo hacemos una pausa y ya volvemos Partido Conservador Colombiano Orgullosos de ser conservadores Con casi 2 millones de votos para Senado de la República y 15 curules y 1.900.000 votos para la Cámara de Representantes y 21 escaños el Partido Conservador Colombiano se consolidó como fuerza histórica y baluarte de la democracia colombiana quiero darle las gracias a todos los colombianos a esos 140.000 ciudadanos que nos acompañaron con su voto este fue un mensaje de apoyo a las nuevas generaciones del partido yo llegué con 32 años a la presidencia de la colectividad recorrí el país le presenté una agenda de soluciones a Colombia lideré 12 leyes que fueron aprobadas importantes debates la gente hoy lo que está esperando son hechos resultados está cansada de la politiquería del engaño de las promesas en tiempos de campaña y ese gran resultado lo que nos compromete es a seguir dando más luchas a seguir enfrentando gigantes a esos poderosos que abusan del bolsillo de los ciudadanos y que nosotros nos hemos dado la tarea de enfrentar para defender al ciudadano primero darles gracias a dios y a los colombianos que confiaron en este proyecto político de esperanza andrade al congreso al senado saque 70 mil votos trabajados en muchos departamentos con propuestas sociales una mujer que quiere y que llega al congreso a representar la mujer la familia a representar las causas sociales de nuestro país muy contenta hubiésemos esperado que en el partido conservador sacáramos más credenciales de senado y de cámara pero bueno entendemos la crisis de los partidos y por eso hoy llego al congreso a nombre del partido conservador a hacer conservatismo por supuesto Partido Conservador Colombiano Orgullosos de ser conservadores Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita que refina el mejor azúcar del país Hay muchas familias en Bogotá y en Colombia que carecen de techo propio Por eso poder socorrer a una persona a una familia que está en esas circunstancias es una bendición de Dios y toca el alma Ojalá ustedes pudieran hacerlo un día como hoy a partir de una ayuda de la familia Villarreal y la colaboración de personas que recuerdan al padre Miguel Triana Estamos haciendo esta donación a doña Luzmeri Doña Luzmeri aquí tiene las llaves de su casa que el Señor la bendiga para siempre Gracias padre Dios los bendiga a todos los que han hecho esa obra para que yo pudiera llegar a tener una casa Dios mío en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega Bueno las promesas de bajo en grasa eso que siempre vemos ahí en algunos etiquetados este producto es bajo en grasa este producto es light este producto es sin azúcar es integral ahorita todo es integral o tiene poca sal esas son algunas de las digamos parte de la información que tienen los etiquetados que nosotros vemos en los productos que compramos en el supermercado y estamos tratando como de no solo analizar sino de poder entender descifrar esa información para que para que obviamente podamos hacer una una elección ahí en el supermercado mucho más tranquila mucho más libre y saber realmente lo que estamos comprando y lo que estamos consumiendo vamos inmediatamente con pregunta de calle ¿Es posible que las bebidas saborizadas no contengan las calorías que dicen en la etiqueta? Sobre las bebidas las bebidas saborizadas Bueno si es un poco difícil de establecerlo pero digamos que la única de las pocas herramientas que tenemos es si ese producto tiene información nutricional una tabla nutricional es mirar la cantidad de azúcares que tiene que tienen las bebidas pero generalmente la mayoría de las bebidas saborizadas tienen alto contenido de azúcar lo otro que uno puede hacer es hacer comparación entre diferentes bebidas saborizadas o azucaradas y escoger tal vez la que tenga menor contenido de azúcar Bueno muy bien sobre este tema de etiquetado en los alimentos me voy inmediatamente con Gustavo para que me cuente si hay preguntas si hay opiniones como se mueve la red sobre este tema Gustavo que está diciendo la gente Así es Luz Buenas noches para usted nuestra invitada y por supuesto nuestros televidentes que están ahí conectados con nosotros todas las noches en el directo de Canal Capital recuerden participar en nuestro tema del día es muy fácil deben escribirnos usando el hashtag en directo capital en cualquiera de nuestras plataformas digitales Facebook Live Periscope y nuestra cuenta de Twitter arroba canal capital bueno veamos que están comentando nuestros televidentes acerca del tema del día de hoy arroba Liga Consumo Bogotá nos comenta gracias por generar educación en los consumidores es importante que ellos conozcan de los productos que consumen gracias a todos por estar ahí conectados con el directo de Canal Capital sigan enviando sus preguntas sus opiniones a través del hashtag en directo capital continuamos esta ronda de preguntas y opiniones con arroba Lara Felipe la mayoría de los consumidores solo miramos la fecha de caducidad de los alimentos dejando a un lado la tabla de información nutricional puesto que desconocemos que ingredientes y porcentajes que componen esta tabla son buenos para nuestro cuerpo Felipe gracias por tu apunte nuestros expertos estarán ahí pendientes a todo lo que ustedes dicen aquí en directo de Canal Capital y para finalizar esta ronda de preguntas opiniones vamos con arroba Cristian Leas en realidad no pero sé que desde suma importancia saber acerca de la tabla nutricional de los alimentos que consumimos más que un estilo de vida sedentario Cristian muchas gracias esta es su respuesta a saber si ustedes saben leer o no las tablas nutricionales que vemos en nuestros alimentos sigan conectados con el directo de Canal Capital recuerden pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras plataformas digitales nuestra cuenta de Twitter Facebook y Periscope nos vemos mañana con otro tema del día Luz Helena continúe con nuestra invitada bueno Gustavo muchísimas gracias gracias por estar ahí pendiente siempre de las opiniones de nuestros tuiteros bueno es un tema que inquieta mucho a la gente Gina inquieta mucho a la gente sobre todo porque la gente algunas veces se siente engañada lo que decíamos siente que no le están dando la información suficiente sienten que todo ahorita lo hacen pasar por light y todo eso yo quiero preguntarte ustedes obviamente hacen investigaciones hacen este tipo de estudios que han detectado entre el etiquetado qué tipo de falencias son las que más se encuentran en materia de etiquetado de los alimentos principalmente bueno a veces es un poco es un poco difícil digamos establecer si existen falencias o no como cualquier digamos como cualquier proceso de educación o de establecimiento de nuevas normas de nuevas leyes todas estas generalmente siempre están en proceso de actualización debido a que algunas personas no solamente desde el punto de vista de la investigación sino también desde el punto de vista personal o de los consumidores algunas personas manifiestan por ejemplo en el caso yo te podría decir Gina a mí la eléctrica de la etiqueta me parece re pequeña algunos adultos mayores pueden decir que porque también los he escuchado no sé si este término no lo entienden a todo pegado todo junto ahí y obviamente no sé como te decía también depende desafortunadamente depende del tamaño del empaque entonces algunos si el empaque es demasiado pequeño y el industrial le quiere colocar en este caso el rotulado o el etiquetado nutricional si queda un poco difícil digamos el tamaño de la letra o que de pronto como ahorita algunos manifestaban ya sea por el Jastas o por los diferentes medios de comunicación que hay establecidos acá en el programa que primero no conocen acerca del del rotulado ya sea el general o el nutricional y como tú dices a algunos se les dificulta leer un poco la letra menuda o da la casualidad que hay veces que van al supermercado y no llevan los anteojos entonces le preguntan porque me ha pasado o le preguntan a otra persona que si le colabore y esa otra persona tampoco entiende muy bien entonces digamos que en estos momentos lo que se está haciendo es revisar todo lo de la normatividad que se está haciendo pero hay algo para modificar y mejorar esta información siempre se puede hacer mejorías y mejorar continuamente todos los procesos educativos porque esto lo que se pretende con la información o el rotulado nutricional es contribuir y fomentar en la gente para que esté mucho más informada de qué es lo que está consumiendo en los diferentes productos envasados empacados entonces digamos ¿qué tiene que ver con la salud de la gente doctora? es decir una persona que de pronto tenga problemas de azúcar obviamente tiene que saber qué cantidad de azúcar tiene ese producto una persona que está haciendo de pronto una dieta una persona o simplemente la persona debe tener información que sea sencilla tener información certera que realmente uno no se sienta engañado que ese productor realmente le esté diciendo a uno la verdad hombre usted está consumiendo esto esto lo compro y decido yo si lo compro o no lo compro pero no comprarlo solo porque me están haciendo una publicidad a través de la etiqueta ¿no? sí lo que pasa es que la gente por lo que te decía muchas veces como no tiene la cultura o el hábito de revisar las etiquetas sino que simplemente se basa en lo que es la parte general la fecha de caducidad o solo compro esta marca porque ya la tiene establecida por digamos por hábito o por práctica o por costumbre sin embargo doctora se está haciendo ahí en curso una no sé si es ley una norma para modificar precisamente esto que es lo que exactamente como está la regulación en este momento que sé que se está pensando como cambiar y mejorarla por fortuna si la resolución en este caso del rotulado etiquetado nutricional que la 0333 del 2011 pues ya tiene ya tiene ya cierto tiempo desde que el ministerio la sacó y por lo tanto se está en proceso de actualización pero como digamos que esa resolución es bastante amplia entonces toca digamos mirarla con lujo con lupa de detalle para mirar teniendo en cuenta algunas investigaciones que se hayan realizado qué es hasta dónde se puede actualizar o qué se puede no sé cambiar o modificar desafortunadamente pues toca esperar a que a que esta entidad que es la única en este momento en materia de salud que nos puede informar al respecto ¿cuál es la diferencia entre los productos que son light esos que no sé que se llaman que se hacen llamar light y los que son bajos en azúcar esta es una pregunta que es muy frecuente lo que pasa es que en un producto envasado no se puede decir las dos cosas o es light que en este caso es un anglicismo porque en este caso es lo mismo decir que es liviano o ligero para nosotros en nuestro vocabulario es decir que si tú encuentras en un envase que diga light o en otro diga liviano o ligero en algún nutriente significa lo mismo pero bajo no puede decir que es light y bajo al mismo tiempo o es light o es bajo o es light o es bajo en alguna de las dos en alguno de los dos ¿cómo sé yo que lo que estoy comprando realmente es light como dice ahí? bueno es un poco difícil de establecerlo porque cuando ¿pero qué debe decir? bueno lo que pasa es que generalmente light desafortunadamente la única forma es comparar con un producto de referencia por ejemplo yo tengo no sé un pan con todos sus ingredientes y un pan que dice denominarse light entonces de acuerdo a la normatividad debería tener por lo menos la mitad de lo que dice el otro en cuanto a sodio o a grasa bien vamos inmediatamente a la línea saludo a Raquel hola Raquel ¿qué tal? sí buenas noches buenas noches pues me parece importante lo que están tratando porque creo que es hora de que entremos en conciencia de lo que le estamos dando a nuestros hijos muchas veces estamos convencidos de que lo que consumen nuestros hijos realmente es nutriente y como dicen ustedes la etiqueta no nos está diciendo la verdad de lo que comemos me parece valioso que trabajen sobre este sobre este punto en especial muy bien Raquel muy bien gracias por comunicarte con nosotros a esta hora y por darnos tu opinión sobre este tema estos etiquetados en los alimentos y los productos que estamos consumiendo ¿cómo sabemos y cómo podemos identificar doctora que lo que estamos comiendo es integral que es otra cosa que también se nos está vendiendo y metiendo por los ojos ¿qué debe decir? ¿cómo lo identificamos? no, lo que pasa es que digamos que eso es como la denominación del producto porque dice en pan y más abajito dice integral hay formas hay solamente dos formas digamos como que uno pueda comentar supermercado que es importante para esto que estamos hablando del autocontrol y autovigilancia que nosotros como consumidores debemos hacer ¿no? sí, por ejemplo aunque la lista de ingredientes no nos diga la cantidad o el porcentaje en gramos porque así está establecida la norma hay que fijarse que diga harina de trigo pero hay veces que vienen harina de trigo harina de trigo integral harina de trigo harina de maíz entonces hay que mirar cuál viene en mayor proporción y la otra es que si es integral eso quiere decir de cierta u otra manera que posiblemente tenga un mayor contenido de fibra en este caso si uno se remite a la tabla de información nutricional uno mira contenido de fibra dietaria y nos aparece en gramos y la otra forma para complementarlo es que toca comparar porque no en este caso como consumidor no tendríamos otra manera comparar un pan que sea muy parecido que no diga integral sino que sea común normal y comparar la cantidad de fibra en la tabla nutricional que aparece en el que es integral y verificar si en realidad si aumenta porque si tiene la misma cantidad entonces ahí si tendría que entrar el lente de control a revisar creo que tenemos una última pregunta a través de facebook live y la respondemos cortito y rapidito para la gente que nos escribe vanessa flores dice que se ha discutido sobre etiquetar el contenido de alimentos transgénicos digamos que ese es otro tipo de normatividad que podría ir inmersa ya sea en el rotulado general o en el rotulado nutricional en otros países es así como es obligatorio que coloquen si es transgénico o si es otro nombre que recibe que es genéticamente modificado o en otros países que hay muchas personas que tienen algún problema de intolerancia a algunos alimentos y dicen libre de glúten pues en este momento en Colombia en nuestras etiquetas no es obligatorio hacer esa diferencia muy bien es muy simple es muy simple todos los productos deben evidenciar con la verdad con certeza con veracidad los contenidos de estas etiquetas porque la desinformación que acompaña a veces no lo estamos hablando de todos los productos pero algunos productos se desinforman y obviamente esto es un factor que influye bastante marcadamente en la mala alimentación porque al final de cuentas lo que estamos haciendo es eso cogiendo una cosa del supermercado que nos está haciendo daño y que eso obviamente incluye nuestra salud doctora muchísimas gracias por acompañarnos bueno gracias a ustedes como siempre por la sintonía por acompañarnos y nos vemos mañana como siempre con otro tema de interés aquí en directo de Canal Capital feliz noche para todos con con